¡Meseritas! ¡Sale! Se las pillaron y ya llegaron, ya están aquí más sexys que nunca hoy vieron en el sport. Son los inmediables, ¡Meseritas! Hoy comenzamos con la más guapa de todas, la increíble Buena Sosa. Aquí viene la más guana de todas, ella es la Sexylix. Quédense sentados, chicos, porque ya llegó Ashley Davis. Ya llegó mi preferida, ella es Sara Celia. Aquí viene más enamorada que nunca, ella es la increíble y estrenada Gaby Ramírez. Y aquí está, no se muevan, no se muevan, porque estamos estrenando baile. Aquí está, Arely Taylor. Arely, es demasiado fácil, son colchones, no te puede pasar nada. Es una niña con mucha luz. Una, dos, tres, brinquito, brinquito, eso. ¡Bienvenida al Pasito Tum Tum! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Tres, dos, uno! ¡Tamarreto! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Lely, ahí va, Lely. ¡Ahora, ahora te puede llegar, ahora te puede llegar! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Bien! ¡No puede ser! Que te pongo colchones para que no te pase nada y te caes como quieras. ¡Me caí desde hoy! Tranquila, tranquila. ¿Estás viva? ¡Estoy viva, viva! ¡Sigue! ¡Yary! ¡Bienvenida al Pasito Tum Tum! ¡Si bailas de aquí, bailas, si bailas de allá, pa' acá enseguida tú verás! ¡Compadre! ¡Ahora! ¡Aquí! ¡Para qué limposos! ¡Otra oportunidad, porque se le fue el piecillo! ¡Faltaba un colchón! ¡Ok! ¡Otra! ¡Lo que tengo que hacer para reírse! ¡Órale! ¡Adelante! ¡Este es el Pasito Tum Tum! ¡Enseguida tú verás! ¡Pasito Tum! ¡Tres, dos, uno! ¡Tama reto! ¡Bien! ¡Dios! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eh! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Chavana! ¡ measuring turno! ¡Sí! ¡Uh! ¡Iguau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!